Ponte cómoda, ponte cómoda, por supuesto. ¿Cómo estás? Lore, tantos años desde, no sé cuándo, nos veíamos. Ay, tanto que te costé, perdón. Sucedió esto. Bueno, yo no iba a traer eso a colación porque creo que es muy temprano. Bueno, no es temprano a la hora, pero sí en este tema de la entrevista. Pero mira, ¿sabes algo? Una anécdota, y creo que, o más que anécdota, moraleja. Lo bueno tarda, y tarda en llegar. Y entonces sé que va a ser una plática muy amena, muy, muy agradable. Y hemos platicado al paso de los años, y obviamente que el día sí venía constante. Pero nuevamente aquí estamos. Las voluntades se unen, y nuevamente lo bueno tarda en llegar. Pero, amigos, sé que lo van a disfrutar, tanto tu audiencia, mi audiencia de este lado de México, que seguramente hay muchos seguidores. Y Lorena, hermana, pues ya eres mexicana también. Ay, pues que amo México. ¿Cuánto me quedé atrapada en México? Literal, la atrapada. Iba por 10 días, y después decidimos quedarnos una semana más. Luego de eso, nos empezaron a cancelar vuelos. Tres semanas, más de seis vuelos cancelados. Luego de eso, nos veníamos, y nos tuvimos que quedar 15 días, porque mi amiga salió positiva en COVID, así que un mes y medio estuvimos atrapadas en ese paraíso horrible. Fue tan sacrificado para nosotros. Debo admitir que te veía, te veo a veces, pronto veo las imágenes, digo, Lorena, ¿estás sufriendo? No tienes idea. Ahí en Tulumi, no sé qué tal. Bueno, se parece mucho a ti, se parece mucho a ti la persona ahí en las fotos, ¿no? Está sufriendo bastante, pero la verdad, la verdad, creo que sí, es un lugar donde, pues, creo que somos afortunados como país de tenerlo, de irnos a relajar, de movernos, porque dicho sea de paso, no solamente que te atrapó Tulumi y todas estas cuestiones, sino que también veíamos constantemente tus actividades físicas, ¿no? Y que siempre has estado muy activa. Pero bueno, ahora bien, y ya poniéndonos un poco más periodístico, digo, es una charla amena, tampoco es que la gente vaya, vamos a hacer esto ameno, porque así somos, dos buenos amigos. Y bueno, presentarte como se debe, Lore Galvez, por supuesto, chilena, pero ya, mexicana también, ahí con ese corazón mexicano, como bien comentábamos recién, kinesióloga, conductora, modelo, en fin, es un estuchemonerías la señorita, pero también con un corazón enorme, enorme, como lo acaba de hacer. Y bueno, Lore, yo creo que hay que empezar por ese tema tan importante de la kinesiología. El cuerpo humano somos movimiento, eso no lo vas a negar y no lo podemos negar. Incluso desde la parte que nos levantamos de la cama, vamos hacia una parte aquí de nuestro hogar, pero también la actividad física. Y yo quisiera preguntarte, pues bueno, ¿qué significa para ti esa cuestión que viene a bien, eres una profesional del tema, conoces, por supuesto, pero más allá de una definición o no, Lorena eligió o al revés, es que la kinesiología te eligió a ti, porque de pronto hay profesiones o vocaciones que nos eligen involuntariamente, Lore. Sí, mira, la verdad yo tenía pensado otra profesión inicialmente, pero viendo mis aptitudes, mis habilidades, yo quería, mando odontología. Siempre en el área de la salud me llamó la atención. Pero soy torpe con las manos, torpe, 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 pero así. Y mi mamá, ella tan linda que toda la vida me hizo los trabajos en el colegio, en todo lo que eran manualidades y eso, ella me dijo, pero hija, ¿estás segura? Porque no es algo, yo sé que es algo que se puede ir afinando y todo, pero en mi caso, la motricidad fina no existe. No existe, no existe, no está, no está. Ayer no me la repartieron. El tema está en que siempre me ha gustado mucho el deporte, por temas laborales, desde pequeña entrené, siempre me ha gustado moverme, siento que el deporte es salud, es vida, es una inversión, al fin y al cabo. Tanto a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo porque uno se siente más activo todo, mediano porque se empiezan a ver resultados físicos, y a largo plazo porque llegamos de mejor manera a la vejez, con nuestras articulaciones más protegidas, nuestros huesos en mejores condiciones y todo. Entonces, si hoy lo logramos trabajar y ver de esa manera, es beneficio por donde tú lo veas. El punto está en caer en esa rutina, digamos, en ese hábito para que no sea una lata, porque al principio a todos nos ha costado muchísimo, ¿no? Sí, 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 eso es verdad, eso es muy cierto. Digo, no es que seamos brujos, ni adivinos, ni nada, pero bueno, somos humanos, o sea, tenemos emociones, sentimientos, y de pronto, pues eso nos gana, nos puede ganar, nos puede, a los atletas de alto rendimiento, la salud mental, que lo acabamos de ver, digo, no estaba en el temario, pero es la verdad, es salud mental, de pronto nos gana eso, decir, híjole, pues hoy no, hoy no es, aunque esté atrapado en un paraíso, pues no, hoy no es, pero creo que también va un poquito de la mano ese tema de la salud, porque todo es salud, definitivamente. Todo es salud, y tal como tú mencionabas, para la cabeza, muchas veces más allá del tema físico, porque muchas personas comienzan a hacer deporte netamente por un tema estético, porque subieron de peso, porque tienen el gordito, el rollito de al lado, con la panza, porque quieren mejorar la tonicidad de los glúteos, qué sé yo. Pero, a la larga, te vas dando cuenta que te vas sintiendo mejor, hay muchas patologías que se pueden incluso ir sanando con esto, tú ves a veces cosas de insulina, colesterol, un montón de cosas que están internas, que netamente, con movimiento, como tú lo dijiste al principio, las podemos ir curando o mejorando. Claro, digo, al final siempre, no sé si deba utilizar el término, pero es una mejora continua, y siempre estamos tratando de sanar, sanar y una otra vez, porque a veces, bueno, menos de la forma personal, puedo tapar yo un pozo y de pronto viene otra corriente más fuerte, y eso siempre nos pone a prueba. Entonces, igual, quizás nos hemos desviado de la quisionesía, pero está muy ligado, al final la profesión. Todo, es que todo, es una cosa. Porque todo tiene una relación, todo tiene una conexión. Aparte, Manu, la quine no solamente está con un tema que es físico, traumatológico, como es lo que más se conoce. Hay áreas de neurología, respiratorio, metabólica, montón, cardiovascular, o sea, es un sinnúmero de áreas de aromatofuncional, que está muy de moda todo el tema estético también. Entonces, es una carrera que está, pero, en un montón de áreas, cada quien con su especialidad, por eso están estos diplomados, magíster, doctorados, pues. Porque hay que especializarse. Pasteleran sus pasteles ahí, saca. Oye, pero, a ver, otra cuestión, y recién estamos arrancando, ¿eh? No crean la gente que ya es como que ya, ya se acabó el gas, y no, no, no para nada. Pero, a raíz de toda esta apertura, y obviamente el tema profesional, que lo manejas a la perfección, y bien nos describes, Lore, pues, de pronto, también esa profesión nos lleva a tener oportunidades. Y habilidades que quizás, pues, de pronto uno dice, bueno, ahora, en verdad, está pasando esto. Y cuando digo está pasando esto, te tocó formar parte de un grupo de trabajo excelentísimo, liderado por Lucilavid, para quienes no están muy al tanto, aquí Lore participó durante un tiempo, digo, no recuerdo la cantidad exacta de programas. Uf, todo lo que yo creo, Manu. Pero, al final, estuvo presente, hizo una gran, gran mancuerna, con todo el equipo, con todas las chicas, que obviamente eran distintas, distintas nacionalidades, pero todo tenía un propósito en común, que era inspirar. Entonces, yo quisiera, así la pregunta concreta, pues, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en un equipo multinacional? Y de pronto, insisto, tener el mismo objetivo que era inspirar a las personas, ¿no? Que cada mañana o cada tiempo que estaba el programa, pues, aparecían ustedes, ¿no? Y pum, elevado. Sí, Manu, fue un mando maravilloso, porque al margen del equipo, de nosotras, que nos llevábamos increíble, había una conexión súper linda, desde lo del equipo de producción, hasta nosotras, nos llevábamos súper bien. Cero envidia, cero mala onda, era como atípico. Todas lindas, todas profesionales en su área, lo pasábamos súper bien. ¿Y sabes lo que más yo puedo rescatar de la experiencia Foxfit? Que muchas veces, claro, uno hace las terapias, los ejercicios, pensando en las personas que tienen ciertas patologías, que era mi sección, que eran ejercicios para ciertas patologías específicas, fáciles, sin implementos, para que la gente pudiera hacer directamente en su casa. El tema es que me escribían de todas partes, Costa Rica, Guatemala, México, Argentina, Colombia, de un montón de países. Entonces, cuando yo creaba las cosas, jamás dimensionaba el alcance que podía llegar a tener. Muchas veces personas me escribían agradeciéndome, porque habían hecho eso, que claro, yo lo hacía desde mi punto de vista kinesiológico, kinesiológico, ya sí, pero ellos lo seguían tal como yo lo indicaba, y efectivamente disminuía alguna de su valencia. Entonces, eso era, pero, una energía y un golpe de amor a mi corazón que me encantaba. Bueno, y al final, yo creo que se hace el contenido cuando uno está, vamos, enfrente de una cámara, como lo estamos ahora, y obviamente sabemos un poquito de esto, insisto, interacción y poder compartir las cosas. Pues bueno, al final se hace para el mundo, porque obviamente estamos todos conectados, pero claro, en su momento del programa, creo que el gran impacto que tuvo a nivel Latinoamérica, probablemente, pues a nivel mundial, por la cadena que estaba en ese momento, que estoy representando, pues bueno, creo que eso vale la pena, pero el esfuerzo, y obviamente la recompensa, es esto que tú mencionas, porque al final del día, vuelvo a este tema, a las oportunidades, sabiendo de las habilidades, y todo lo que estamos recién comentando, te ha dado más apertura, y una mayor exposición también en redes sociales, que he hecho de paso, te quiero felicitar públicamente, que han sabido combinar esa parte personal, tuya, por supuesto, y también la otra parte de, obviamente, inspirar, y eso creo que es difícil, hoy por hoy en redes sociales, porque pronto tenemos ese desbalance, de un 80-20, un 90-10, como quieras ver las proporciones, no soy gran matemático, pero entiendo que a veces, se nos puede ir ahí ese tema, del balanceo, entonces, también es una herramienta, que nuevamente te felicito, porque él ha sabido manejar, a la perfección, entonces, eso quería comentarle también, Lore, por supuesto. Pero estoy en deuda, estoy en deuda, me siento aún en deuda, porque todo esto de la pandemia, me dejó un montón de proyectos, esto mismo que me estamos hablando, de poder entregar quizás algunas cápsulas simples, parecidas a lo que hacía en el programa, me hizo tener que hacer un montón de cosas, para sobrevivir, porque piensa que yo vivía mucho de, yo hacía pausas activas aquí en Chile, tenía una empresa de capacitación, donde íbamos con un grupo de personas, o yo, o alguien de mi equipo, a hacer ejercicios de estiramiento, calentamiento activo, juegos, como para que la gente se distraiga, 10-15 minutos, en su mismo lugar de trabajo, entonces, era súper entretenido, porque, pum, lo sacas, de hecho mi empresa se llamaba Break, justamente porque hacíamos como un Break, en el horario de trabajo, donde jugábamos, nos reíamos, y volvían como refrescados totalmente, a su punto de trabajo, y con eso, con Home Office, murió eso, los eventos, animación, baile entretenido, Zumba, murió, entonces ahí, rebuscando por aquí, por allá, los catálogos, me puse a vender buzos, mascarillas, un sinnúmero de cosas, y todo eso que me requería tanto tiempo, hizo que empezara como, a tirar un poquito para el lado, todos estos proyectos, que ahora, yo creo que desde septiembre, me comprometo a comenzar a, a ponerlos de nuevo en marcha. Bueno, pues voy a estar muy atento, septiembre es mi mes favorito, porque es mi cumpleaños, entonces, no es que te lo vaya a recordar, oye Lore, no, no, pero bueno, evidentemente, ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es el 30 de septiembre, Lore. 30 de septiembre. Por si lo quieres anotar, digo, pero yo, yo ya tengo por aquí anotado, que vas a volver al ruedo, precisamente de estas cápsulas, y también me voy a apuntar a hacerlas, digo, no nomás voy a verlas, sino pues también, ¿por qué no hacerlas? Por supuesto, pero acabas de dar en el clavo otra cuestión, y que creo que, no es exclusivamente de Lore, o de Armando, pero creo que del mundo, en general, que nos obligó a esta adversidad, de una u otra manera, a sacar habilidades, y encontrar, encontrar la forma de existir, de mejorar, como personas, como, como cualquier otra cosa, profesionista, de lo que tú quieras, ¿no? Y de pronto, en la adversidad, son las mejores oportunidades, siempre se ha dicho eso, y se encuentran, se encuentran el espacio, el momento, y también, o sea, creo que no estamos expuestos, a no tener ese aprendizaje, esa mejora continua, que yo utilizaba, durante, hace un momento, pero, bueno, todos estamos en este barco, llamado vida, y que obviamente, tenemos las ganas, de experimentar, de seguir adelante, de seguir avanzando, porque nunca, creo yo, estamos satisfechos, del todo, y como dices tú, estás, te sientes en deuda, pero no por lo que has dejado de hacer, o has hecho, sino porque, ese es el espíritu, de Lorena, Tengo ganas de más claro, así es, entonces, eso también lo comparto, y es bastante, vamos, emotivo, escuchar esa misma mentalidad, de otra persona, y, y bueno, aplicado hacia ese objetivo, del cual, de verdad, yo te felicito nuevamente, por todo lo que has hecho, me parece fascinante, el platicar, contigo, y hacer, obviamente esta realidad, porque sin ti, pues no existiría esta charla, pero sin esta charla, no existiría, y creo que todos se van a identificar, de una u otra manera, con Lore, con un servidor, o como quieran verlo, pero siempre tratando, de acercar, de humanizar, a la persona que está detrás, de las redes sociales, porque también, eso es una realidad, de pronto dices, no, es que nada más se ve ahí, tal cual, y no, 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 no piensa, no habla, y no, espérame, o sea, yo creo que, hay un corazón enorme, ¿entiendes? Así que, eso también, yo quería comentarlo, Lore. No, súper, y tal como tú decías, es por una parte, lo que uno muestra, imagínate, ahora estoy lesionada, me corté, y ya me to cruzamos, lo recuerdo, lo recuerdo, me comentaba, te comenté, ¿te acuerdas? Por eso suspendimos la semana pasada, y me rompiste el alma, cuando sabía esa noticia, sí, fue un golpe bajo, porque, de verdad, eso es un shock, o sea, tú ya tenías ahí tu plan, digo, no voy a revelarlo, simplemente, sabía que ya tenías un plan, y lo tienes, por supuesto, lo tienes, pero, cuando, cuando me dices eso, y dije, caray, así, esta es mi cara, o sea, me quedé así como tú, helado, helado. Para los que vivimos, de deporte, vivimos de imagen, de todo, es terrible, porque, ya es parte de, es como comer, tomar agua, hacer deporte, y es trabajar, yo estoy en una aplicación, que se llama Hanufit, en la cual hacemos, yo hago cuatro disciplinas, pausas activas, que es lo que te comenté, de las empresas, GAP, glúteos, abdominales y piernas, senior, que es para adulto mayor, que hago con mi mamá, y para embarazadas, dolores de espalda, y eso, entonces, todo lo que son, estas cápsulas, también, se graban haciendo ejercicio, entonces, estar lesionada, hoy, te corta un montón, de trabajo, de días, de fotos, de grabar, estas cápsulas, de tu rutina, la rutina diaria, Lore, pero bueno, ojalá, sea una pronta recuperación, pero no sé cuál haya sido el resultado, ojalá que, pues sea, pues, lo más pronto que te puedas recuperar, no lo sé, pero yo te deseo lo mejor, evidentemente, para que vuelvas, del 120%, eso es lo que todos esperamos. Sí, así es, a veces la vida misma te dice, stop, más lento, para, descansa, calma, toma aire, piensa bien, y volvamos a partir, yo creo que me hacía falta un poquito eso, de bajar un cambio, porque iba, pero así, demasiado, demasiado, demasiado rápido, a veces, quizás no pensando del todo, las cosas que estaba haciendo, o no, programándolas, como debería ser, y sacar siempre lo positivo de lo negativo. Así es. hoy estoy bien para lo que fue, puedo caminar prácticamente normal, estoy en rehabilitación, haciendo cosas, un 80% normales, con carga, y llevo nueve días desde la rotura del ligamento, entonces, es raro, no sé si habrá estado un poco dañado, desde antes, y ahora fue como el último fascículo, que se cortó, o tengo mucha suerte, el mismo entrenamiento me ha ayudado, a tener como, toda esta recuperación un poquito más rápida, no sé, es como el huevo y la gallina, no tengo idea. Sí, no, ¿qué fue primero? No sabemos, pero ciertamente estás viva, estás de pie, y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, en este espacio, que seguramente todos aquí los conectados, pues no van a querer un saludo mío, pero sí de Lore, entonces, bueno, solamente para redondear, nuevamente insisto, gracias por este tiempo, por abrir tu corazón, abrir tu espacio, y Lore, pues bueno, algo más que quieras agregar, algún otro proyecto, o algo, pero pues adelante, adelante para la despedida. Ay, sí, se vienen hartas cosas desde septiembre, así que quédense atentos a las redes, como les dije, estoy en deuda, voy a empezar a subir mucho más de lo que he subido hoy, porque voy a tener un poquito más de tiempo, me he cambiado a vivir a otro lugar, así que ahí vamos a estar full enfocado en todo lo que es deporte, mientras la rodilla me lo permita, pero así como me han escrito muchas personas que también tienen lesiones de rodilla, que también se cortaron el ligamento, y que quieren aprender, yo creo que probablemente en un inicio voy a enfocar todas estas rutinas, en cosas que sean sin impacto, y justamente con rangos disminuidos, para que la puedan hacer estas personas que tal como yo, tienen la lesión en estos momentos. Perfecto, pues Lore, un fuerte abrazo, muy buenas noches. Para ti, cuídate mucho, besos a todos, que estén muy bien, buenas noches. Chao. Buenas noches.